hola qué tal amigos aquí estamos con una nueva historia para el canal espero les guste si es así compártelo con todos tus amigos para que este vídeo pueda llegar a muchas más personas espero les agrade y déjame saber en los comentarios a ver qué te pareció al igual regalame un like y espero les guste la historia esta vez la historia va a tratar sobre donde la esposa le tiene que rendir cuentas al esposo cada vez que se conecte y él se molesta porque se conectó y así espero les agrade la historia también te invito a suscribirte al canal si todavía no estás inscrito y a seguirme en la página de facebook que me encuentro como conversaciones espero les agrade el vídeo hasta la próxima amigos y Gracias por ver el video. 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 Gracias.